En su homilia en Casa Santa Marta, el Papa Francisco reflexionó sobre la misericordia que Dios derrama sobre los pecadores, como San Pablo antes de su conversión. Afirmó que el diablo no tiene nada que hacer con el pecador arrepentido, pero sí con el hipócrita. El Papa insistió, Dios siempre perdona. Dijo que la hipocresía es, en el fondo, el taller del diablo, donde intenta presentarse como poderoso y bello cuando en realidad es un asesino. Gracias por ver el video.